Mi colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple personal Que sueña con tu amor Mientras vivo y ahora que saldré con el rey Cuando te vayas fuerte El aplauso Todo se termina como comenzón Solo caminamos hora por adiós Y yo cargando todas tus maletas Y yo me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón De que me sirve ahora que me dejas Y el beso amor y la presión Me duele más que tu silencio Me apoyaré por mi sufrimiento Dile que si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Dile que si me mató Y yo me doy por perdida Y debo la luz encendida 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 Y debo apagar la ilusión Dime por favor Y debo la luz encendida Y debo la luz encendida